ok chicos bienvenidos a mi canal de una vez más aquí de mayo el día de hoy vamos a ver el trailer gameplay en del richard richard sterling en knike o bueno como el caballero que voy a decir porque muchos me putean por decir knike sabes ya sé que se dice knike pero bueno ya voy a decir el caballero ahorita mismo ok o el norteños le voy a decir aunque en realidad no parece que sea el mismo hermano no de la historia sino que es otro tipo como tal pero bueno muy parecido en fin me dejo de chacharas vamos a ver sus habilidades de este nuevo superviviente que la verdad por lo que he visto y por lo que dice la gente está rotísimo no vamos a verlo primero vamos a reaccionar porque la verdad no lo he visto completo así que va a ser primera reacción y luego vamos a pasar a explicar sus habilidades ok míralo es el caballero cuando se quita su máscara dice ah bueno chivarri mírenlo y qué guaperas eso y ese soy ese a claro que sí campeón esa facha oro y esa facha oro y eso tiene como un escudo y tiene como una espada no que yo sepa que es como le meten ministún o que o sea rescatista o como o le puede anular las habilidades a los cazadores o se los puede anular loco y dura bastante a por lo que veo es como una versión survi es como la versión survi bro y claro aquí lo tiene medio silenciado no a bueno pero igual se iba al golpe si o no y claro ahí le cancela le cancela de este que son estas hojitas bro what the fuck y ese texto bro y ese texto loco tanto texto loco en serio oh tiene escudo y se lleva la mitad nomás el daño wow pues si se ve roto no o que brutal bro brutal señor nahual ah bueno se como el terror shock hey quien me grabó eh quien me grabó jugando al caballero bro como se lleva terror shock ahí también entonces que bro oh es es para rescatar y le da escudo wow eso está rotísimo bro o sea no llevas tight no tienes que traer tight y ya estás y puedes hacer la finta con tu habilidad si o no wow tremendo bro vaya eh locura de habilidad eh o sea silencias al cazador le metes un mini stun no dejas de utilizar sus habilidades de paso puedes meterle te puedes meter escudo a ti le puedes meter escudo a tu compañero creo que lo voy a minear eh apenas salga este bicho de aquí apenas salga el caballero esto lo voy a minear eh buah tremendas sus habilidades vamos a ver vamos a leerlas con más detenimiento a ver qué tal a ver qué es lo que nos dice aquí primera habilidad rasgo externo adaptación el caballero se sumerge en el mundo de juego de roles encarnando al caballero de sus fantasías cuando se pone su casco y obtiene temporalmente rasgos de caballero luego tendremos la siguiente que sería rasgo externo previsión táctica eh esta sería la habilidad principal del caballero y tiene mucho texto ok la verdad tiene cositas peleagudas pero es su principal habilidad y se basa en predicciones ok es una habilidad basada única y enteramente en predicciones y si fallas las predicciones pues bueno te llevas el golpe si o no así que pues bueno esto dice así previsión táctica el caballero puede predecir las dos próximas acciones del cazador más cercano en un radio de 13 metros durante los siguientes 8 segundos cada predicción correcta impondrá una restricción es decir le dará un efecto al cazador y vigorizará al caballero que quiere decir esto que le dará un buffo de 40% de velocidad durante 1,5 segundos al caballero cada vez que aciertes una predicción ok si el cazador tiene como objetivo otro superviviente eh la habilidad del caballero se va a reducir de 8 a 5 segundos no y el efecto de restricciones en los ataques y habilidades se debilita a que se refiere con esto pues esta habilidad tiene dos etapas ok primero mantén presionado el botón de la habilidad del casquito y desliza para predecir si el cazador hará como primera acción un ataque o utilizará su habilidad durante los primeros 8 segundos ¿no? después de hacer la predicción inicial el caballero puede predecir la siguiente acción del cazador en los siguientes 4 segundos para adivinar si será una habilidad un ataque o un punto muerto ahorita vemos que significa punto muerto ok vamos a empezar con que significa ataque a que se refiere cuando tu predices un ataque pues cuando el caballero predice con éxito el siguiente ataque normal o cargado del cazador el ataque se bloqueará lo que hará que el cazador inspeccione su arma ok se van a poner a mirar su arma se detienen ahí y todo eso es como un stun ok así que está bien que es cuando predices una habilidad pues cuando el caballero predice con éxito la siguiente habilidad del cazador excluyendo habilidades de control de cambio de control de carga de cancelación o ajuste la habilidad se bloqueará dejándola inutilizable durante los siguientes 6 segundos que quiere decir eso de que si el cazador por ejemplo es un lizard man y te brinca eso sería como habilidad cuenta como habilidad entonces no va a poder brincar y se va a quedar silenciado sin poder utilizar ninguna otra habilidad durante los próximos 6 segundos claro si es que aciertas de que su primera acción que va a hacer es el salto también igual si es una geisha pues la geisha cuando das si la has predecido bien la equipe a das y se le cancela la habilidad durante 6 segundos así que está bien que más punto muerto que significa cuando es punto muerto cuando el caballero predice con éxito que el cazador no usará ningún ataque o habilidad durante la segunda etapa solamente la segunda etapa de previsión táctica el caballero fortalecerá su determinación lo que reducirá a la mitad el daño que le causa el cazador durante los siguientes 4 segundos esto de aquí es lo más interesante porque esto de aquí funciona como un escudo que reduce el daño así que está bastante bien la verdad que estas habilidades esto de aquí de la predicción tienen muchísimas pero muchísimas 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 maneras de utilizarse la verdad y esto de aquí va a variar muchísimo con respecto a que cazador te toque si te toca un cazador un wuchan pues obviamente vas a bloquear el ataque en lugar de la habilidad o al menos no siempre va a ser la habilidad sino el ataque eso ya depende bastante tienes que conocerte muy bien que es lo que va a hacer cada cazador pero yo creo que con un poquito de práctica lo vas a conseguir dominar igual es diferente que te toque un wuchan a que te toque un lizardman a que te toque una clerk a que te toque una shadow sabes personajes muy distintos cazadores que juegan se juegan de una manera muy distinta como tal que más y cuál es la restricción de esa habilidad su única restricción es que cuando el caballero comienza a rescatar apenas haga la animación de rescate a un compañero del equipo de la silla cohete pues su habilidad se cancela automáticamente ok es decir se disipa si el cazador por ejemplo estaba desarmado estaba silenciado y todo eso pues se le va a anular se le va a cancelar automáticamente cuando hagas la animación de rescate así que mucho cuidado ok con esto de aquí luego tendríamos otra habilidad que él tiene simpatía caballerosa el caballero puede activar simpatía caballerosa en un superviviente a 8 metros que esté en la silla cohete lo que le permite liberarlo no salvarlo activar simpatía caballerosa por primera vez otorga tanto al caballero como al superviviente rescatado el efecto de simpatía caballerosa es decir que a qué se refiere esto que después de rescatar con éxito un compañero de equipo tanto el caballero como el superviviente rescatados se envalentonan lo que les reduce el daño que les haga el cazador por la mitad durante los siguientes 8 segundos así que eso está rotísimo está brutal este rescate de aquí y luego finalmente el último la última habilidad o bueno de buffo todo pulgares es malísimo con las máquinas el caballero así que te codifica un 15% más lento pues ahí están muchachos la verdad que es un personaje un superviviente bastante interesante tiene un montón de maneras de utilizarlos es más esto de aquí lo estoy grabando luego de haber grabado otro video de más de 20 minutos y la verdad que me explayé demasiado así que por eso lo estoy volviendo a regrabar para hacerlo más sintetizado pero bueno cosas a tener en cuenta de este superviviente que lo van a nerfear ok segurísimo que lo van a nerfear si ven si analizan que está muy roto hay que tener mucho cuidado ok hay que conocerse saberse cómo va a jugar cada cazador predecir sobre todo es lo más importante con este survey de aquí es súper complejo este superviviente de acá creo que por no decir el más complejo de todos hasta ahora porque se basa única y enteramente en predicción y varía con cada cazador que te toque y por último y no menos importante la skin de el Wichang que viene gratis con el evento el día 30 skin de la colaboración con la academia de arte chino no ahí se dan cuenta tiene un estilo de pintura esa vez ahí está bastante genial bastante bonito la skin es gratis lo bueno en fin chicos poco más que decir espero que les haya gustado este video déjenme en la caja de comentarios que opinan ustedes de el caballero la verdad es que para mí se ve rotísimo su superviviente segurísimo que le nerfean algo al final o quizá no quien sabe pero bueno déjenme en la caja de comentarios que opinan ustedes y nos iríamos viendo hasta otro siguiente video hasta la próxima y bye bye Música 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 Música